Baby, ¿pa' qué me estás llamando? Dime si es verdad que te trae loca Y a vos, ¿qué te importa? A uno lo creo en tan poco tiempo y a veces a su trabocada Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que aún por mí suspiras Me fuerte el alma, no volveré a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que aún por mí suspiras Si te engañas no me olvidarás Está claro que tú mereces a alguien mejor No sé en qué vaya, que aún no hay otro como yo Oye ma, dame otra oportunidad Sabes no soy así, solo tú me haces rogar Mirándome al espejo y peleando con mi ego Siempre más me alejo, más te pienso Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que aún por mí suspiras Me fuerte el alma, no volveré a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que aún por mí suspiras Si te engañas no me olvidarás Y si te da la gana de volver a verme Estaré disponible para contestarte Yo sé que por tu parte no sientes rencores Quizá mañana vuelvas pa' que te enamore Cuando tomábamos lo hacíamos Firmábamos y veíamos Éramos dos locos sin saber pa' dónde íbamos Pero son cosas del destino Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino Si te está claro que tú Eres ese alguien mejor No sé que nadie Pero ni otro como yo Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que aún por mí suspiras Me fuerte el alma, no volveré a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que aún por mí suspiras Y por mí suspiras que no, que no, que no Yo, baby Y te hablo claro Tender punk Atlantic Music Es el pretty boy Pretty boy, baby Big DJ Channel Genia Los Red White Atlantic Music Y yo soy Maluma, baby Sabes que Él no te hace el amor No te trata bien Y que yo fui el primero en tu vida